Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden vincular su cuenta de Activision con Steam. Es bastante fácil y directo y le llevará menos de un minuto hacerlo. Correcto, antes que nada, lo que debe hacer aquí, debe ir, tomar su computadora portátil, PC o teléfono móvil e ir a Activision.com. Y una vez que esté aquí, el siguiente paso para usted es iniciar sesión en su cuenta. El botón de Inicio de sesión estará en la parte superior derecha aquí, presione el botón de Inicio de sesión, ingrese la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta e iniciará sesión. O si vincula, básicamente vinculó su cuenta con, por ejemplo, Play Station Network, Blizzard, Devattle.net o Xbox, básicamente también puede conectarse e iniciar sesión con estas plataformas. Entonces, una vez que haya iniciado sesión, en la parte superior derecha debería ver el botón de perfil aquí. Así que presione eso y luego será redirigido al backend de su cuenta. Asegúrese de estar en la vinculación de la cuenta y aquí debería ver el enlace con la cuenta de Steam. Así que presione Vincular cuenta y luego será redirigido a Steam como puede ver aquí. Cuando necesite poner su nombre de usuario y contraseña de Steam, inicie sesión en Steam y su cuenta de Activision se vinculará a su Steam. Correcto, eso es más o menos lo que quiero mostrarte y si te ayudo, presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más. Cuídate a Dios.